La visita del presidente Barack Obama a Cuba en ningún lugar tiene más impacto que en Miami, la ciudad donde vive la mayor comunidad cubana exiliada en Estados Unidos y en donde día a día se discute el futuro y el pasado de Cuba. Esta histórica visita que realizará el presidente Obama, pautada para el 21 y 22 de marzo, ha revivado las diferencias entre los grupos anticastristas de Miami que se oponen a cualquier tipo de diálogo y ven en la visita una legitimación del régimen comunista de Raúl Castro y aquellos que la ven positiva. Nosotros pensamos que la visita del presidente de los Estados Unidos puede ser muy productiva si llega a Cuba y además de vincularse lógicamente con el gobierno como lo ha venido haciendo, también se vincula con la sociedad civil, escucha su voz y ayuda a que esa voz sea escuchada por el régimen de Cuba, puede fungir de mediador. Entre los grupos que se oponen a la visita presidencial se encuentra el directorio democrático cubano que forma parte de la Asamblea de la Resistencia Cubana dentro de la isla. La Asamblea de la Resistencia Cubana junto con el Foro de Derechos y Libertades en Cuba piensa de que no existe un contexto apropiado para la visita presidencial de Barack Obama a la isla porque la represión continúa, las cárceles siguen llenas de presos políticos, el régimen no ha devuelto ninguna libertad convocada o ha respetado ningún derecho de los cubanos desde que comenzó el proceso de normalización de relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Por tanto, la visita va solamente a meditar o a legitimar un régimen que no cesa en su represión al pueblo cubano. Una de las voces más optimistas sobre el viaje de Obama a la isla es la de Max Lesnick, dirigente de la Alianza Martiana y director de Radio Miami. Abre un nuevo camino en el mejoramiento de las relaciones entre los dos países, capítulo que estuvo marcado durante los últimos casi 60 años en confrontaciones y en, digamos, hasta momentos difíciles de guerra, como fue la invasión de Playa Girón. La ley del embargo contra Cuba, que es una guerra económica que afecta al pueblo de Cuba y porque siempre Estados Unidos ha tenido, desde que triunfó la revolución en 1959, una política de hostilidad con una actitud de presión a nivel internacional que Cuba, con su excelente cuerpo diplomático, ha podido vencer. Con información e imágenes de Pablo Tonini, corresponsal en Miami, Notimex.